¡Uepa! Saludos al cantautor Demetrio García, en Estados Unidos Diseñera felicidad, que venimos a cantar Que cumples 15 años, en familia te saludamos Cuando siembra tu juventud, no practiques la vanidad Sé humilde, nunca presumas y obtendrás la felicidad ¡Minzañera felicidades! A bailar yo te invito Tus amigos y los trimastres, te deseamos felicidades ¡Minzañera felicidades! A bailar yo te invito Tus amigos y los trimastres, te deseamos felicidades ¡Y desde Esquipulas, con ustedes, los trimastres! ¡No te me agüite, Demetrio! Tu cuerpo es templo de Dios, muy bien lo debes de cuidar Manteniendo lo bello y sano, la princesa siempre será A tus padres debes honrar, y acuérdate de tu Dios Pa' que vivas muchos años, lleno de dicha paz y amor ¡Minzañera felicidades! A bailar yo te invito Tus amigos y los trimastres, te deseamos felicidades ¡Minzañera felicidades! ¡Minzañera felicidades! A bailar yo te invito Tus amigos y los trimastres, te deseamos felicidades 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 ¡Gracias!